Autoridades de gobierno visitaron el Centro de Atención Temporal para Migrantes en la frontera con Panamá, junto con la Alcaldía de Corredores, luego de una mesa interinstitucional del flujo mixto de migrantes. Dentro de las acciones que ya se realizaron, fue el traslado de las personas que estaban en el Parque de Paso Canoas al Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes. Autoridades de la Municipalidad de ese cantón, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y la Sociedad Civil, realizaron la limpieza y lavado de la superficie del parque. La Fuerza Pública asumió la vigilancia en el sitio para evitar la instalación de nuevos campamentos. También se determinó establecer un procedimiento para que el migrante identifique mejor los espacios en los que las organizaciones atienden. Se asumió un compromiso de que en la zona fronteriza haya personal fijo del Instituto Nacional de las Mujeres y también el Patronato Nacional de la Infancia. La Municipalidad, con el apoyo de la señora Vicepresidenta y la Ministra de Salud, lograron el préstamo temporal del campo ferial a la Municipalidad, donde ya se hizo el levantamiento de necesidades, y se está en proceso de brindarlo para el análisis en el seno del Comité Municipal de Emergencias de esa zona. En la actualidad, el Servicio de Atención Médica en la frontera con Panamá trabaja de lunes a viernes. Por lo tanto, están en proceso de contratar a un enfermero o enfermera para apoyar el Centro de Contacto en Salud y garantizar atención básica los siete días en la semana. La próxima semana, por cierto, la doctora Munibe visitará nuevamente esa zona del sur para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el avance del plan de acción que ya está en marcha.